Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y bueno, vamos a cocinar porque no se puede freír. Vamos a agregar nuestro ajo. Sin aceite. Sin aceite. Voy a agregar rabitos de cebolla. ¿Por qué estoy usando los rabitos de cebolla? Los rabitos de cebolla son mucho más tenue el sabor que una cebolla. Y el sabor del chayote no quiero que predomine la cebolla. Muy bien. ¿Qué tal ponerle tanto chile serranito de una vez? Héchoselo. Héchoselo de una vez. Héchoselo. Y voy a agregar cilantro picado. Muy bien. Cilantrito. ¿Estamos listos? Ya retiro el cuchillo también. Nada más quiero que suelte el aroma, como dicen los grandes chefs. ¿Se acuerdan de Telma Morgan? Como dice que salga el aroma, así lo voy a hacer el día de hoy. Un saludo a la chef. Un beso a la chef Telma Morgan, que es muy querida en esta cocina. Bueno, de repente, de repente, de repente. Ay, Manny, no digas eso, que si nos ha de estar viendo. Pero fíjate que sí, nada más de repente, ¿eh? De repente, ¿verdad? Y vamos a agregar el chayote. Vamos a darle una cocción ligera. Primero, sin absolutamente nada de líquido. ¿Y por qué no se me pega nada? Porque Flavor Stone tiene un recubrimiento, que es un antiadherente que se llama Flavor Stone, y donde me permite cocinar sin una gota de grasa. Y está libre de ese ácido... Ácido perfuroclanoico. Perfluorotanoico. Ahí va, Manny. Exactamente. Perfluorotanoico. ¿Qué es? Usted dirá, ¿qué es ese ácido? Suena muy bien. Dile que es. Sí, señora, no suena nada bien. Es cuando usted, ese sartén viejo que tiene en su casa, que ya está todo negrito de aquí, entre negrito y plateado, porque ya se acabó todo. Exactamente. Ahí sale ese ácido. Y en esos huevitos que usted prepara, en esa carnita que usted hace con cebollita, ahí se fue. Junto con ese aceite que le pone. No le quiero platicar el recorrido que trae por todo nuestro sistema acá adentro. Acá. Después de ese previario, cultura, que te acabas la ventana y que le voy a decir. Les quiero decir que tenemos garantía de por vida y más de dos millones de baterías de Flavor Stone están vendidas. Así que la verdad, no les podemos mentir. Mira nada más. Fíjense, si yo tuve un sartén o una cacerola como los que ustedes tienen en casa, se me hubiera pegado absolutamente todo. Y ve aquí como no se me pega absolutamente nada. Yo puedo ver como todos los ingredientes se me están empezando a coser perfectamente. Todos están empezando a soltar sus jugos. Y lo que más me gusta son muy fáciles de limpiar. A eso me encanta a mí, Mari Muñoz, que soy la que lo hace. Porque luego con los otros en ello que está... No, y aparte que cuidándole aquí, cuidándole ahí. No, bueno, el manicure, mis uñas tan lindas que traigo el día de hoy. Imagínense, nada más me las iba yo a llevar ahí en el agua con el sabor. Por eso me quedaron tan gachas de los otros sartenes. Pero con estos ya no te quedan así, corazón. Ya no. Porque además hasta con un papelito, Mari. ¿Qué tal que hacemos esa muestra de que la leche, cómo la quitábamos? ¡Qué maravilla! Con el papelito y punto. Aparte, la capa súper conductora hace que nuestros alimentos estén súper calientitos uniformemente y aún después de que usted apaga la estufa, señora. Exactamente. Ahora sí, agregué agua. Si usted quiere agregarle algún caldo, algún fondo de pollo, un fondo de res o un caldo de vegetales que ya sabemos cómo se hace, está perfecto. Y luego lo voy a tapar con esta tapa maravillosa que tenemos aquí, que tiene esta válvula de escape donde permite sacar el vapor y ver cómo van mis chayotes. Y ahora sí, fíjate nada más lo que voy a hacer. Vamos a pasar el vaso de la licuadora, hermosa. Sí, mi niña. Yo aquí ya tengo una sopa ya hecha. ¿El chayote? El chayote acá no hay de color, podemos ver. ¿Qué le vas a hacer, Mari? Ya vamos a licuar. ¡Órale! Para que nos quede una sopa deliciosa. Ay, es delicioso el chayote. A mí me encanta. Fíjense que la receta la saqué de un libro antiguo y decía retirar la semilla. Y la semilla es lo que más me gusta a mí. Lo que más me gusta. Exactamente. Vamos a poner tanta sal una vez aquí y vamos a licuar. Recuerden que cada que vamos a licuar, sobre todo si está un poquito caliente, debemos de ponerle en la parte de arriba un trapito. ¿Ok? Pasa el trapito, corazón. Exactamente. Esta ya está medio fría. Y voy a licuar perfectamente bien mi topa. ¡Muy bien! Oye, me encanta porque aquí ya tengo otra cacerola de Flevo Stove. Podemos tener la opción, señora, que usted quiera tener. A lo mejor no le gusta muy, muy licuado, porque a mí es así como me gusta, que no esté tan licuado, que no parezca papilla. Que tenga esos pequeños tropiezos por ahí. Claro. Que se ven deliciosos, que me gustan mucho. Claro. Oye, Manny, un día... Mande. Mi hija... Ahí podemos ver la capa superconductora del calor. Aquí está. Esa. 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 Oye, tráete un papelito para que vean las señoras cómo se limpia de fácil. Y límpiala tú, no seas mal. Yo, ¿me das el honor? Pero es un honor que tú lo hagas. Límpiala nada más y ya. Y eso es todo. Fíjese, señora, por favor. Aquí la tenemos, ¿sí? ¿Usted cómo la ve? Sucia. Bueno. ¡Chancharán! ¡Chancharán! ¡Magia! 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 No se le pega absolutamente nada. Como dice mi amigo el mago. Y ya está listo, señora. Ahorramos agua porque también es bien importante cuidar el agua, Manny. Así es. Después yo no me baño. No, no, no. Yo lo hago por los ecologistas, ¿verdad? Entonces hay que cuidar también. Muy bien. Muy buena idea que ahorremos el agua, pero el baño también es diario. Es cierto, siempre mi baño. Bueno, vamos a terminar de sazonar con tantita pimienta. ¿Es una cremita, Manny? ¿Pimienta es una cremita? ¿Vienes que no una cremita? Exactamente puede ser. Y es una sopita muy fácil. Estoy agregando esto. Y de chayotito. Y de chayotito. Y mira nada más. Esta nos quedó la receta. Si quieres más, te invito a suscribirte al canal de YouTube y así podrás tener contigo nuestro recetario virtual cuando lo necesites.